Jardín Los pajaritos llegan volando Y por las noches se llena de estrellas Que parpadean con la luna llena En mis sueños hay un jardincito Con tantos colores como el infinito Azul celeste, verde del prado Rojo cereza, naranja, durazno Cuando toca la puerta al otoño Todas las flores se ponen pijama Se van durmiendo poco a poquito Y antes te dicen que duermas bonito Subtitulado por Jnkoil